Tienes eso, eso, eso que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso que es la juventud Tienes tanto, tanto, tanto que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso en flor Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo Todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú Tienes eso, eso, eso que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso que se llama amor Tienes su juventud, fantasía Tienes más, mucho más para mí Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo Todo, 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 que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú Tienes eso, eso, eso que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso que se llama amor Súper, super, 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 super Que por eso canto, canto, canto Porque tienes tanto, tanto, tanto Como un beso en flor Tienes eso, eso, eso Que me tiene preso, eso, eso Tienes todo eso, eso, eso Que se llama amor 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 Amor